Si viene un artista, un artista de verdad, un tipo que me cae, no bien, recontra bien. Germán Trippel, Trippel, vení, vení acá, bravo Martín Fierro, ya lo puedo creer, qué pasa, te lo mereces vos a su mujer, el talento que tienen, qué lindo, qué lindo. Nos dio un abrazo así Fede, tu hijo. Sí, Fede estaría contentísimo seguramente. Sí, que estábamos ahí, nos tiró buena onda. Qué lindo. La verdad estábamos muy contentos. ¿Cuánto hace que están casados juntos? Juntos hace 15 años y pico. Amo, sí, desde el 2008 y casados desde el 2011. Ah, pero es una linda pareja. ¿Y nunca una crisis siempre bien? Sí, bueno, obvio. Hubo al principio quizás. No crisis, no esta cosa de, bueno, me tomo unos días ni nada, pero sí, discusiones. Pero una linda pareja, yo los admiro, en el ambiente y en el ambiente de la música y todo, una linda pareja. Sí, tratamos de que el proyecto nuestro de vida, que es básicamente los tres, funcione siempre. Y además trabajan juntos, que es difícil, lindo y difícil. Todo el tiempo y difícil. Pero es barro. Sí, de hecho, curamos más en el trabajo muchas veces que en la vida. Claro. Si estamos mal, así que nos pasa algo. Estamos viendo también, qué lindo. Qué lindo, me mata estas fotos de la familia. Ella, qué bella es, ¿no? Esa la pará, tiene en onda. Son rock stars, los tres. Y ella es re artista, ¿no? Sí, hola, perdón. Hola. Ahora me imagino que con dos papás como ellos debe salir, canta, baila. Yo le estoy metiendo más presión últimamente porque la veo que le gusta. De hecho, me quiere acompañar a las notas. Así, Flor medio que dice, no, está más grande, no quiero que se vea. Y estamos en la discusión de si quiere formar parte o no. Los padres tan talentosos, tan completos. No tiene otra opción. Como digo, yo nunca tuve otra opción. Como debe haber sido Fede. Está todo el tiempo en el backstage, en las obras. Yo le armo como un cuartito. Estamos haciendo Forever Young en el Teatro Picadero. Y ella se acuesta ahí, se lleva la tablet y mira. Su camarín. Sí, dibuja los personajes. En todas las obras que estamos, desde que nació. Yo le armé un teatro en mi casa. Le hice un escenario. No un teatro. Un escenario. Y ese subía. Vamos al libro. Venga, vamos al libro. En ese almohadón rojo. En el rojo de ahí. ¿Y cómo se conocieron con Flor? Bien cerquita acá. Ay, muy fan mi pregunta. Ok, vamos a hacer varias preguntas. Pero primero, te fui a ver hace ya un par de años con una amiga en el Faena. ¿Seguís estando? Tocamos hoy, de hecho. Vamos todavía, que me encanta el lugar. Y cuando te vi tocando a vos dije, ay, qué placer. Tocamos con Flor, de hecho, con nuestra banda de covers, que se llama Flower Trip. Nos lo pusieron ahí, de hecho, el nombre. Por Flower, por Flor. Hace mucho que estando en el Faena. Hace mucho que estando. Estamos hace, yo estoy desde el 2005. Por eso, muchos años. Es un montón de proyectos, ¿no? No paran porque haces. Sí. Estás en dos obras de teatro. Tocás hoy en el Faena. Sí. Es como... Estamos preparando un disco, los dos. Pateamos el tablero que siempre están los productores. No, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Seamos nosotros nuestros propios productores. Y trabajan en casa, el trabajo está en la casa. Ayer, por ejemplo... Me pasaba a mí con Santiago. Yo el trabajo salía de casa. Nina estaba en el medio porque ahora le agarró la vagancia en las vacaciones de invierno y quiere dormir entre medio de papá y mamá. Y nosotros estábamos estudiando un show que tenemos ahora en el Centro Cultural San Martín, sábados y domingos, ya que estoy tiró el chiu. Decime, ¿cómo se llama? La entrada es gratuita y es por los 40 años de democracia que se están cumpliendo este año. Con una sinfónica, coda sinfónica. Y es gratis. Así que todos los que tienen que hacer fila nada más y esperen. ¿Cuándo es? Sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural San Martín. Ah, qué bueno. Le están dando, están ensayando. Mañana. Y la nena en el medio y ustedes... Y la nena siempre en el medio, pobre. ¿Y qué va a salir? ¿Abogada? ¿Ni doctora? No sé. Mi papá decía, ¿qué va a salir? ¿Abogada? No, no sé. Y yo le veo mucho a ella. Y por eso estoy todo el tiempo medio molestándola. Siempre que vamos en el auto yo llevo a las amiguitas o a los amiguitos. Y ella quiere hacer competencia de canto. Ay, qué bueno. Y los amiguitos no se animan porque está papá, este, que me ven en Soy Luna o que me ven en tal lado. Entonces, bueno, no, yo no. Yo soy jurado. Entonces los amiguitos son jurados y ella canta y yo canto. Ay, mi amor. Canta Flor. Y vamos los tres en casa y... Los amiguitos la pasan barro. No, es tremendo el imán que se genera en casa porque somos una familia medio disfuncional de alguna manera y hay guitarras, hay ugeleles. Para mí es normal. Claro, pero... Porque mi familia todos músicos así, para mí... Exacto. Y llegan los nenes y agarran la guitarra y la tocan y nina, vamos a jugar a... A otra cosa. Es muy gracioso. Así que estamos así. ¿Qué le iban a preguntar? No, Stefi. ¿Cómo se conocieron con Flor? Por ahí ya lo contestaste mil veces. No, 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 me encanta igual contarlo. Nos conocimos en el 2008 haciendo un musical que se llama Rent. Ay, lo vi mil veces. Es tremendo musical. Amé tu personaje, mi amor. Todos los personajes. Todos los personajes. El Pablo. ¿Vos apenas la viste, ya te encantó? No, yo le llevo 10 años a Flor. Y yo venía de Mambruch hacía 3 años que no estábamos con la banda y venía tocando en el Faena, venía con un conflicto muy personal de si sigo o no. Y justo me llaman para Rent. ¿Con tu carrera? Sí. Sí, porque yo hacía educación física y en el medio me metí en Mambruch. Y como ese éxito te hizo dudar sobre si era tu camino a la música. No, capaz que quería salir y ser solista. Es interesante todo lo que está contando. Ser solista y abrirse solo camino. No, no, ni siquiera eso. No, no, lo que me pasó fue... ¿A dudaste de seguir? Sí, totalmente. Apenas de Yankelevich nos soltó la mano. Dije, ¿qué sentido tiene que sigamos si no es con el número uno? Claro, el número uno. Nos regaló el nombre, nos dijo váyanse a México. ¿Cómo les pasó a las chicas? Que de hecho siguen usando el nombre a las bandanas. Y nosotros dijimos, no, si no estamos con él, Mambruch pierde sentido. Y bueno, yo me replanteé todo. Además, fue muy claro, de un día para el otro ya no me hacían notas, ya no... Me acuerdo que la primera nota que me quisieron hacer fue Tomás Dente, el hermano de Fer. Sí. Y que me dice, hola Mambruch. Y le metí una mirada como diciendo, ¿qué te ibas a reír de mí? Qué difíciles son los cambios para un artista, ¿eh? Así, pobrecito. Qué difícil. No estabas en tu mejor momento. Pero la conociste a ella, entonces. Aparece ella. Apareció ella. En ese momento. Y yo creo que yo divido como mis cosas en tomos, ¿viste? Primero educación física, bueno, toda mi infancia, Mambruch y Flor con Ren. Porque fue un cambio muy grande en mi cabeza de cómo concebir el arte. Yo estaba en un conflicto de que no... Como todo el tiempo era muy criticado, Mambruch eran cinco pibes que no cantan, que no bailan, que no hacen esto, que no hacen lo otro. Por suerte el tiempo dijo otra cosa después, ¿no? Y tenemos a uno que va a protagonizar ahora el fantasma de la ópera en España. Jerónimo. Jerónimo, claro. Claro, dos se dedicaron a la comedia musical. Dos nos dedicamos, tres. En realidad, todos de alguna manera quieren hacer arte y están haciéndolo a su forma. Milton está viviendo en Bahía Blanca, estaba tocando con Malosetti, es un tremendo músico. Pablo está con su hermano haciendo un dúo que se van a Brasil y están en un intercambio. Y después estamos el resto que venimos haciendo. Manu hace un intercambio afrocultural que es fantástico, que es necesario en nuestro país. Y bueno, Gil y yo, que somos como de alguna manera los que más en contacto estamos. Yo estuve cantando con él ahora que tocó en el Teatro Avenida. Y siempre que hacemos algo, siempre estamos. Y nunca se les dio... Perdón, nos fuimos abriendo ventanitas y nos vamos diciendo el tema. Pero nunca se les dio a ustedes por volver. Sí, sí. De hecho, hicimos una foto hace un par de años, emulando la foto del primer disco. Y la idea era juntarnos. Pasa que Jero estaba invirtiendo en una obra, hizo Los Puentes de Madison en España. Qué hola. Y era muy difícil traerlo a él acá, porque él estaba con Yankelevich invirtiendo en la obra allá en España. Y era muy complicado armarlo acá. Pero teníamos un montón de ofrecimiento. De hecho, queríamos armar como algo medio pobre. Me gusta porque después los haters se enojan. Tipo la renga, ¿viste? Que toca en cualquier lado y la gente va. Bueno, hacer como cosas así. No tocar en Capital. No hacer una cosa acá como hicieron las chicas. Sino hacer un encuentro y listo, un besito. Esto fue lo que pasó, el que pudo llegar, buenísimo. Y en REN se conocen. Pero ella era desde el primer momento o ella reemplazó. No, los dos. Porque yo vi varios REN. Claro, en REN había quedado Jero. Sí. Y había quedado Pili, que es una chica que después hizo otra carrera. Y Flor y yo nos habíamos quedado. Y después, bueno, Jero quedó en Jesucristo Superstar allá en España. Y a Pili no sé qué le salió. Pero entonces la conociste en un casting. No, no, la conocí cuando quedamos. Cuando quedaron, porque... Ah, como segunda opción quedaron. Porque yo vi la primera, la otra primera. No, la única de seis acá. La verdadera es esta. Claro, la única de seis acá. Vos debes haber visto la de Broadway. No, es bien Broadway, sí. Mil versiones, porque hay miles. Entonces, en la que se hizo siempre estuvo el mismo elenco. Estaba Pablo también. Pablo Sultán. Sí, sí. ¿Y quién avanzó? Ella. Me muero. ¿Cómo fue? Y al principio fue raro porque ella no tenía onda, se quejaba porque había un mambrú. Ah, no le gustaba a ella eso. No, no le gustaba. Como a todas. Medio estrellita eso. Perdón, Flor. No, tenía el concepto que tenemos muchos hoy en día. Me muero. Y a mí me pasa mucho con los musicales, pero yo tengo una dicotomía muy grande. El productor lo que trataba de hacer es compensar el talento con la venta de entradas. Y dijo, bueno, el mambrú capaz, porque había otro mambrú antes que yo. Sí. Dijo, bueno, vamos por la misma versión, pero que no se vaya a España. Y nada, no fue bien. Hoy en día a mí me pasa lo mismo. Traen un musical fantástico y ponen a alguien que no canta y le graban las voces y tal cosa. Digo, ah, ¿dónde está la historia? Pero bueno, en este caso yo la cantaba. Pero no cantabas. Y Jero también la cantaba. Claro. Más allá de que estaba como en la crítica de si pueden actuar, porque son solo no sé qué. Sí, pero pudiste derribar todo eso. Obvio. Pero lo más importante es que la derribé a ella. ¿Y ella qué hizo para entrarte? Y ella, lo que pasó es que no teníamos onda. Absolutamente nada de onda. Nada de onda. Yo estaba tomando clases con la mamá de Leo Sbaraglia, con Roxy Randón, que venía tomando clases, pero de improvisación, más para soltar el cuerpo. Y nada, no había onda. Y el director nos decía, chicos, no se ve el amor. Claro. Es que no hay amor, le digo. Como no hay nada. Y nada, empezamos a trabajar, horas extra, venía el estreno. Entonces, ahí empezamos a pegar más onda. Me acuerdo un día el director nos dice, no se pongan de novio. Porque eso se nota arriba del escenario. Ni un acoso, ni un acoso. Y tan buen actor, que nos pusimos de novio y no se notó. Pero ¿y cómo fue el primer encuentro, el primer beso? Mirá, ella ya venía medio floja con su ex. Yo venía que me pasó algo con ella y yo soy muy del extremo. En mi cabeza hay un clic y yo ya tengo que soltar lo otro. Entonces, fue como un proceso de cuando me pasó algo con ella, un proceso de deconstrucción de mi otra pareja. Estaban los dos ocupados, digamos, y soltaron esas relaciones. Claro, y fuimos como de a poquito, no pasó nada en el medio. No es que tuvimos un teatro. No se superpuso nada. No, qué bien. Fueron prolijos, esa es la palabra. Respondimos prolijamente a la situación. Me encanta. Y una vez que, pero sí fue instantáneo. Yo corté con mi novia y dije, che, corté con mi novia, juntémonos. Y empezamos como, no fue enseguida besos. Sí, sí, sí. No, no, fue un proceso de a poco. Porque también ella tenía 19 años. Muy, muy, muy. Yo tenía 28. Era como, bueno, pará, ¿me gusta o qué va a ser esto? ¿Viste? Y fuimos con mucho respeto y muy tranca. Y un día ella me dice, ¿me vas a dar un beso? Ay, no, ella te dijo. Claro, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si hubiese hecho el mismo, claro. ¿Qué estás esperando? Y yo hice el momento más goma de mi vida. Y le dije, te voy a dar un beso en tres, dos. No. Conté para atrás. Ay, mamá. Me encanta esa historia de amor. Escúchame, Rent era en el Conex, ¿no? En el Conex, sí. Ahí fui varias veces. No lo vi. No la vi. ¿Y cómo sonaba, Rent? A ver, ¿qué cantabas? Contá. A ver, a Capela se me dio. Por la gloria busco una canción, gloria, antes de mi final, un tema, solo un compás, gloria, que redima este alma, que su oportunidad perdió, gloria, él tuvo el mundo a sus pies, vida en Los ojos que amaba, que amaba, ay, gloria, debajo de un reflector, canción que ya se apaga, gloria, otra vida que se va, se va, me fue, gloria. Canción de gloria, eterna gloria, gloria. Oh, la amor, Rent. Ay, cuando cantan con los números, los números, vamos, los números de final, todos juntos, cuando se ponen acá. Ciclos de amor. Ay, pobre, lo vas a hacer. Para que no tengo que acordar la letra. Para, traeme agua, porque mi hijo está viendo y lo hace trabajar, lo invita y lo hace trabajar. Odia, odia, me está odiando, mi hijo. Me encanta la letra. Y si no, no, Carmen. ¿Era que lo tengo acá? Olvídate. Eh, 525.600 minutos, 525.000 momentos de luz, 525.600 minutos. ¿Cómo podemos un año medir en días, en charlas, en charlas de medianoche, en besos, temores, risa y dolor, en 525.600 minutos? ¿Con qué medimos un año que fue? Solo con amor, solo con amor, solo con amor, solo con amor. Te dejó de cansar. Es un genio, te amo, te amo. Amo, Rent. Los genios que me acuerdo de la letra. Qué tema, ¿no? Porque cuántos temas dentro de la comedia esta fuerte. No, es genial, pero se toca el tema del SIDA, se toca el tema, bueno, todos viven juntos. Sí, hoy en día es más normal hablar. Sí, pero en ese momento... En el 2008 era raro, nosotros teníamos un arreglo con Fundación Huésped, teníamos a Drax, a Trans, que no estaba tan de moda en ese momento, sino que era más de gueto. Y entraban al escenario y había toda una movida muy linda con eso, pero también había mucho prejuicio. Sí, mucho prejuicio. ¿Funcionó la obra acá o no? No funcionó, estuvimos, para una obra así grande, con 30 personas arriba del escenario, estuvimos nueve meses en cartel, con cuatro meses de ensayo, casi un año, que es muy difícil, viste. En Argentina siempre se dice que hay como un prejuicio con el mundo de la comedia musical. ¿Es así o ya se derribó ese prejuicio? Ahora no, viste que está bárbaro. Ahora estar en un musical y hacerlo bien te da una categoría que no se la da. Lo que pasó fue esto, hacías teatro de texto, eras un actor perfecto, buenísimo. En el momento de los actores de teatro de texto empezaron a querer ir a la comedia musical y mostraron que tenían que estar preparados. No sé, Karina K, actuando con Chávez en Zuin y Tod. Karina K le sacaba 25 kilómetros de distancia. Bueno, Karina K le saca a todo el mundo. Yo termino siempre finalista con ella, adicionando. Y quien gana, Karina K. Bueno, lo que tiene Karina es que es otra cosa, pero digo, hay que estar preparado, que era mucho lo que hacían ustedes, cantar, bailar, actuar, y qué sé yo. Y eso estaba como... Y había una época que eran solo bailarines, solo cantantes o solo actores. Hoy en día poder hacer todo junto es lo que está de moda. Y hay que prepararse, claro. Tenés la mejor obra para mí en cartel hoy en día, es Dier Evan Hansen, o querido Evan Hansen. Ah, la tengo que ver. Que es fantástica. Tienes gente joven cantando, actuando, está Julia Senko. Claro, Julia Senko. Y es fantástico. Sí, la fue a ver Federico, me dijo que está barbarable con Julia. Me dice, estoy tan feliz de hacerla. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte de hablar de algo muy... Porque trata del bullying, ¿no? Claro, con el bullying, un suicidio, con respecto a eso. Así que, nada, está buenísimo. Está buenísimo, pero bueno, hoy en día hacer musical tiene otra categoría. Pero al público le gusta el musical ahora. A ver que le costó mucho. Le cuesta, de hecho... Y hoy ya no, a la gente le gusta. De hecho, nos pasa con Forever Young que viene mucha gente y dice, mira, a mí no me gusta el musical. Forever Young. A mí no me gusta el musical. No tienes nombre porque te hago cantar todo. Forever Young es espectacular. Pero aparte, ¿cuántas vueltas ya de Forever Young? 11 años. Claro, porque la hacen, frena, la vuelven a hacer. ¿Siempre con el mismo elenco? Siempre el mismo elenco. Cambia uno o dos, que uno vive en Mar del Plata y no puede venir. Pero siempre estamos los mismos. Y decime dónde. ¿Y están haciendo la hora de vez en cuando? Estamos en el Teatro Picadero los lunes a las 20 horas. Ah, qué bueno. ¿De qué va Forever Young? Forever Young es un grupo de viejos, como si fueran viejos en el buen sentido, porque habla de la vejez. Hay un rockero, ¿no? Un rockero. Yo soy el rockero. Viejo. Ah, bueno. Es como si fuera la casa del teatro y hay una enfermera que entra y sale y estos viejitos que de repente fuman algo y se vuelven locos. Está una que es medio cagada. Está buenísimo. Cada personaje es genial. Está buenísimo. Rico. Y cantamos Forever Young, I wanna be forever young, do you really wanna live forever and ever, and ever, forever young, I wanna be forever young. Cantamos. Qué lindo, no es bárbaro. Smiley también estás haciendo. Smiley. Contame. Que es la obra de la serie que salió en Netflix con Carlos Cuevas, que primero fue obra en España y después salió la serie. Y bueno, estamos acá haciendo la versión argentina los viernes y sábados en el Teatro Premier. Qué agendita tenés, mi amor. Me maría ya con tanta cosa. Una agenda difícil. No, no pará de tirar fecha con... Y para ver esta obra, decime dónde, cuándo... Ahí está. Mirá, estamos viendo. Ahí está. Me encanta, ¿eh? Con dirección de Diego Rinaldi. Está Facu Gambandé también. Y las entradas se pueden sacar ahí en boletería. Oh, no me acuerdo. Siempre tiro, porque tengo tanta obra, que siempre tiro mal la... Esperá, ¿por qué me tirás vos? Yo me quiero meter en tu dirección. Arroba tripa-bajo Germán. Ahí está toda la data. Entonces, de nuevo, decime arroba... Tripa-bajo Germán. ¿Te metés ahí? Todas las obras que estás haciendo, tenés toda la data. Sí, que no solo hay obras, hay también shows. Los shows. Las shows que hacés me encantan. Es verdad que hay un montón. Yo me llamo María. Yo me maría, dice. Me encantó. Pero, ¿cómo tenés organizadito la vida, bro? Organizado. Tenés una hija, tenés una mujer, tenés una vida. Y además estoy todo el tiempo. De hecho, de acá nos vamos al shopping a estar... Porque hoy Flor estrena una película. Protagoniza ella acá en el Cinegumón. Que se llama Alma. Ya que estoy, le tiro el chivo. ¿Quién? Por favor, contame. Y es una obra fantástica que ella es muda. Bueno, es sordo-muda. Y nada, hizo todo el trabajo con lengua de señas. Con lengua de señas, tuvo que hacer buceo. Está buenísima. La película está dirigida por Juan Pablo Martínez, que hizo una tríada de películas. Y esta es la que termina como esa tríada. ¿La viste la película? ¿La viste? Vi el avance. Ah, viste un poquito. Tiene escenas eróticas. Ay, te van a ser celoso. ¿Celoso? ¿Sabés qué? El otro día me preguntaron. ¿Sos celoso con Flor? Por momentos, pero por estupideces. Pero me doy cuenta que cuando hay mucho amor y admiración, no hay tanto celo. Me pasa más con el celo por la admiración, ¿entendés? Por ejemplo, ella está haciendo Terco, que es una obra con Marcelo Saviñone. Y Marcelo Saviñone, que es un gran director de Teatrof, les lee poesías y filosofía. Es un filósofo. Y le digo, me repones celoso que lo admires, que lo escuches como me podés llegar a escuchar a mí. Qué lindo que el amor pase por tanta admiración. Es la clave, ¿no? Como para estar dando tiempo. Y por el trabajo que a uno le gusta hacer. No, y ella está buenísima, además. Escúchame, ¿van la nena? ¿Van a ver la película los tres juntos? No puede. Nina no puede ver Smiley porque tiene cosas muy eróticas. Y la película no puede porque aparece la madre haciendo situación. Te quiero preguntar otra cosa que me parece súper importante porque vos lo viviste con Mambrou. Y viste que ahora hay como una ola de cantantes que salieron a contar sus problemas de salud mental. Qué suerte, ya era hora. Yo lo conté desde el primer momento. Porque era como que siempre existió, pero antes no se animaban a decirlo, ¿no? Bueno, yo siempre tuve con Jero, que es con el que mejor me llevo. Y de hecho, la mamá de él es mi representante. La mamá, que la quiero mucho. Claudia Céfere. Claudia Céfere. Todavía les queda una especie de resquemor con Mambrou de hace 20 años. Yo digo, hay que contarlo, hay que sacarlo cuando te sentís mal, cuando estás mal, cuando estás triste. Hoy en día está más de moda tener ataques de pánico o lo que sea. Yo cuando lo conté me acuerdo, que tuve hace muchos años. Y vos también. Me senté en la mesa de Mirta y yo había contado. Y Mirta dice, vos, que sos tan alegre y tan arriba. Exacto. Estabas tirada en una cama y no podías salir del dormitorio. Me bañaba con la puerta abierta. Santiago, que en ese momento era mi papá de Fede, era mi pareja. En la puerta tenía que estar porque yo no podía estar bañándome sola del miedo que tenía a morir. Me ponele que siempre tenés miedo a que te resbalas y te caes y te morís. Bueno, y entonces lo conté y Mirta me dijo, ¿cómo? Como diciendo, ¿cómo tenés esto vos? Como cualquier persona que puede tener. Y nadie contaba estos problemas que uno tiene. Que somos, bueno, que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene algún problema. Quizás algunos están perfectamente sanos y ojalá sea así todos. Pero tenemos y hay que contarlo. Bueno, es que en parte yo me sentía un poco vos y un poco esas personas que hablan mucho, viste, en la tele y que hacen como una especie de terapia. Yo creo que es que les doy una mano. Totalmente. Contando mi historia, capaz que a alguno le pega y dice, mirá, se salió adelante. Mirá si pudo. ¿Cómo hizo? Vos eras como medio líder de Mambrú o el Macachero o el Macachero. Se veía eso. Éramos todos. Sí, pero vos tenías como una cosa más... Pero de hecho en los manejos era, bueno, ahora que no hable más, Tripa, ahora que hable Jero. Claro. Ahora que hable un rato tal. Y ahora porque querían... Dividir. Dividir las aguas. Pero sí, la verdad es que de un día para el otro no te llamen más, que no te den notas, que no esté Gustavo Yankelevi. El abono te pasó durante, te pasó después. No durante el ese, me la creí, me hice el... Ah, te la creíste, estoy... Un poquito, sí. Todo hay que hacer. ¿Y cómo no te vas a creer? Un poquito, sí. Hay que pasar eso para poder enseñarlo. Y en esos momentos de desesperación, de sentirte tan mal y tomaste una mala decisión, producto de ese vacío, por ejemplo, no sé, ¿te ofrecieron drogas? Sí, sí, un montón. Y probé un montón. Mirá. Por suerte no... Mi vacío no era que se completaba con eso. Tenía que ver con otra cosa. Era una cosa más de... ¿Del ego? No, de... Ay, no me sale la palabra. Era más de víctima. ¿Entendés? Si yo me muero, alguien me va a extrañar, ¿entendés? No era eso. El no sentirte querido. No, yo de hecho era un idiota. Pero un día me ofrecieron... Voy a tirar un término que ya lo conocen todos. Pero me ofrecieron una pepa, ¿no? Explícale, señora, que porque no se... Bueno, la pepa es una droga que está en un cartoncito. No es una pepa de oro. No, es un cartoncito que le tiran una gotita de ácido y se divide, ¿no? Y dice, compartimos una pepa, me dice el chabón. Y yo pensé en la galletita y le dije, no, porque vos te vas a quedar con el membrillo y a mí me vas a dar la parte durita. Me miró con una cara y me dijo, sos un boludo. No, no, eras un boludo. No, pero era... Fue como... Y después, boludo, me ofrecieron una pepa, ¿qué es? Una galletita en un boliche. Sos un idiota, tripa. La pepa es talco. Y ahí empecé a entender cómo venía, pero tenía 22 años, qué sé yo. Y qué fue, digamos, durante tu momento de bajón, ¿qué te dio por encerrarte, por quedarte vestido? Yo me volví, yo vivía solo. Un día me desperté como en la punta de la cama, todo desnudo. Me acosté vestido y me levanté desnudo. Y así, como acurrucado, dije, algo está sucediendo. Y empecé a tener fobia a la gente, mucha fobia. A que no me reconozcan, a que no me vean, a que taparme, a sacarme las cosas. Cuando hay una conglomeración... La fama muy jovencito, la fama y esa fama de Mambrú fuertísima. Bueno, nosotros teníamos una cosa, que habríamos una combi que nos pasaba en general fuera de la Argentina. En la Argentina era más de seguirnos 25 taxis y el conductor nuestro haciendo Fórmula 1, pasando en rojo, ¿entendés? Era otro momento. Pero yo me acuerdo en Uruguay, teníamos todo un hotel para nosotros y estaba todo vallado con miles de personas. Y yo salgo de la combi y dices, corran, 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 y hago esto. Saludo así, cinco pibas vinieron y me hicieron, ¡juac! Y me arrancaron absolutamente todo lo que tenía acá arriba. Ni siquiera fue darme un beso. Fue arrancarme de algo. De la desesperación. Me empecé a sentir como... ¿Vos crees que eso fue el tema? Volvamos a que te encontraste en la puerta de la cama totalmente desnudo, acurrucado, en posición fetal, se dice, ¿no? Como volviendo a la panza de la mamá. Exacto. ¿Y vos crees que es por esa fama de golpe que se te vino que no la pudiste manejar? ¿Cómo saliste de eso? ¿A quién recurriste? ¿Pudiste ayuda? La primera... Papá y mamá. Porque hay que decirle a la gente, hay que saber pedir ayuda. Sí. Yo no pedí ayuda, yo volví directo. Muy bien. Muy bien. Bueno, estabas en posición fetal, volviste a la panza de la mamá. Me impuse y había un sillón que lo descosí, o sea, estaba todo el día acostado yo. Todo el día, todo el tiempo, todo el día. Solo me levantaba para ir al gimnasio, porque tenía todavía el resabio del deporte. Y mi vieja, con mucho amor, me regaló una perra, como para que me acompañe. Y la deprimía la perra también, ¿entendés? Ay, mi amor. La perra dormía conmigo ahí, estábamos los dos así. La deprimía la perra. Te regalé, me decía Menchu, mi vieja. Menchu, te regalé el perro para que te levante y lo deprimiste. ¿Y cuántos años tenías vos ahí? Tenía 25 cuando terminó Manbrú. Con él es que tenía toda una vida. Pero tu tema fue porque dijiste, bueno, acá se terminó todo. Pero ¿cómo saliste adelante? Porque la gente que tiene algún problema, o tiene un hijo con problemas así, está esperando. A ver, ¿cómo salió adelante? Fue un combo. Hablar con mis viejos, compartirlo todo el tiempo sin problemas. Que la familia, cuando no compartís, se dé cuenta también, que estén atentos. Que te entiendan, porque viste que no entienden. Claro, y que te levante. Después hacer terapia en tele. Básicamente yo sentía que curaba cada vez que contaba una realidad mía. A la gente. Porque fue la gente la que... Me critican mucho a mí. Porque yo voy y cuento. Pero es que es eso. Entró una rata, digo, está la rata. Es una cosa, ¿viste? Y yo cuento de mi vida. No toda mi vida, pero casi. Y me hace bien. Porque me hace bien contarlo. Bueno, yo hice un poco de terapia con eso. Pero también hay que reculir a un profesional. No fui yo a un profesional. ¿No? No fui. No, no. No fui. De hecho, es una de las discusiones que tengo con Flor. Vos tenés que ir. Pero vea, pará, pará. Pero no todos también salen adelante con un profesional. A veces no resulta. En mi caso no fui. Preferí más la charla con mis viejos. La cosa de volver a los orígenes, a mis amigos. Eliminar a todo el séquito que de repente estaba porque era de la noche. Es amigo del campeón. Se borraron, me quedaron un par de amigos y los del secundario. Y después hablar acá. Como sentía que si yo decía... Sí, la verdad que Mambrú fue una mierda después. Algo acá se curaba. Era como, ah, mirá, qué lindo. Contar, sí, cerré los ojos y me quise matar. Contarlo, porque de verdad lo hacían. Pensaste en el chico. Y yo me tomaba y decía, a ver si cierro los ojos por lugones. Ay, no. ¿Pensaste en eso? Lo hice. Guau. No, no lo pensé. Sí. Te podrías haber matado. Te podrías haber quedado cuadriplégico. O sea, ni siquiera... Quedas muerto. Claro, porque sí. Si no te morís. Y vos notaste esa cosa. Recién contabas lo de Uruguay, que salían de la combi, tenías un montón de personas, vallado. Y después, de repente, ¿cuándo fue la nada? Después la nada misma. La nada. ¿Cómo fue la nada? ¿En qué momento? ¿Y la nada fue buena o fue una depresión? La nada misma. La nada fue depresión. ¿A mí esté claro? Totalmente depresión. Pero porque además era una cosa que... No quería estar con gente, pero también cuando estaba solo me sentía sol. Claro. Y escapaba también de mis amigos. Estaba todo el día con los Mambrú. Era mi familia. Bueno, ¿y cómo saltamos de ahí? De la nada misma a... Al todo mismo. Mirá qué linda familia tenés. Bueno, me llaman para audicionar para Ren, que no quedo primero. Ah, bueno. Porque estaba todo bien. ¿Cómo fue? No, no, estaba todo bien. Me había salido todo en esa semana. Disco solista. Estaba bien con mi pareja en ese momento. Mi familia, todo bien, qué sé yo. Y fui a hacer una audición de un pibe sidoso que se está a punto de morir y que no puede componer. Así, con una sonrisa. Fui como... Y me dice, no, no quedaste. Bueno, no importa. Me llaman al mes porque Jero se va a España. Y me dice, bueno, te queremos ver de vuelta porque nos gustó cómo cantaste, pero bueno, queremos ver la parte actoral. Me encajonaron el disco en ese momento. Era como... Con mi pareja, bueno, qué sé yo. Mi familia, así como raro, todo. Y fui con una onda horrible. De las peores. De las peores. Como dice la hija de Mirta. Marce, de las peores. De las peores. Voy a ir, pero con las peores de las ondas. Cantá la canción. Me puse a llorar, tipo... Y fue tanta la emoción que sentí que me fui de la audición. Me fui, me fui. Abrí la puerta, no saludé a nadie. Me fui, me fui caminando por Belgrano. Vamos llorando. Digo, algo me pasa, chicos. Y me llamaron al otro día que había quedado. Vamos todavía. Una obra dura, fuerte, para una persona que viene de un bajón. No, pero... Pero te sanó. Te sanó. Lo artístico sana, sana totalmente. Totalmente. Y ahí la conozco a Flor y Flor me da un concepto de vida totalmente distinto. Me hizo amigarme con todo, básicamente. Bien. Sobre todo con todo lo que yo quería que siga. Porque lo que tenemos nosotros los actores o músicos es que algo empieza y termina todo el tiempo. Hay que entenderlo eso, ¿eh? Porque muchos lo pueden entender. Empieza y termina. Exacto. Y viene otra cosa después. La gente en general tiene un trabajo que de 8 a 3 de la tarde, 5 de la tarde, todos los días de su vida, y tienen esa estabilidad. Nosotros no. Tenemos un trabajo por 3 meses, por 8, por un año. ¿Entendiste? Hoy en día sí. ¿Estás llevando bien con ese tema? Un día sí, un día no. Me llevo bien. Un electrocard de agua. Tengo por momentos discusiones conmigo mismo y con el arte. Me encanta. Yo estaría todo el tiempo con él. Tengo que cerrar la nota. Gracias por cantar. Gracias por trabajar. No, por favor. Perdón que no viene con la guitarra. Perdóname, Federico, pero cuando tengo un artista así. Le mando un saludo a Fede, que es lo más. Sí, Fede te ama. Que vuelva a tocar la batería. El look. Nene, qué bien estaban los dos en el Martín Fierro. Se lo dije acá al diseñador que los vistió. ¿Podemos ver el look del Martín Fierro? ¿Algo tienen? Así lo despido con eso. Ahí está, mirá. Qué lindo estaba. Hay que llevar la ropa esta, ¿eh? No, tremendo. Además, cuando Pucheta nos propone esto. Pucheta, claro. Muy bueno, Pucheta. El concepto era flor. Mirá ella. Así, diosa total. Y que yo sea una continuidad de su look. Porque siempre vamos juntos. Siempre juntos. En bloque. En bloque, exacto. Y bueno, por momentos no se entendí. Mirá qué lindos son. Mirá cuántos están bajando. Mirá qué lindos están. Lo cómodo que estuve. Ay, me imagino. Y además me sentí... Te iba a preguntar tu pelo. ¿Cómo anda? ¿Largo hasta dónde? Largo hasta los hombros. Ah, perfecto. Por eso ese rodete genial, ¿eh? Sí, me pidió él que tenga rodete. Yo me quería poner extensiones hasta el rodillo. ¿Te diste cuenta cómo hacen la pareja? Ella con su pelo, vos con tu rodete. No, 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 están los dos. Los mejores vestidos. Lo dije ya, ¿eh? No, Flores va muy linda. No es que estás acá que lo estoy diciendo ahora. Lo dije cuando vinieron los diseñadores. Dije, para mí, la pareja mejor vestida. Es que fue... En estos eventos, yo no sé cuándo voy a volver a estar nominado. Hay que llamar la atención, hay que jugarse y hay que buscar la comodidad. Me voy a poner la camisa de cebra, no sé. Me van a criticar, pero yo me juego. Pero es que criticar van a criticar siempre. Gracias por haber venido. No, un placer. Gracias por... Y cuando decís lo de tu nena, a los chicos hay que cuidarlos, no hay que hacerlos trabajar, pero hay que prepararlos. Así que... No, yo quiero, quiero. Está tocando ahora. Todo porque hoy hay que cantar leyendo, hay que tocar, hay que tocar. Está tocando el fin, pues, ¿eh? Está tocando... Agarra cualquier cosa y empieza a tocar, le gusta. Pero mandala a estudiar, sé que es chiquita. Pero preparala. Porque, viste, cuando en la audición tenemos que saber hacer de todo. Sí. Y ya los grandes, como yo, que, por ejemplo, yo estudié música, pero yo no canto leyendo. A mí me hacen una partitura y no canto. No te hago la melodía. Y yo digo, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo estudié? Hay que estudiar. Ellas tienen que estar preparadas. Hay que estudiar. Te quiero. Gracias. Tu mujer. Bella. Bella tu parija. Un saludo a Fede. Gracias por la buena onda. Y quiero decir, rapidito... Vamos a repasar todo. Vengan a Smiley. Este es lo más importante porque si no mime y el director me matan. Digo Rinaldi, la dirección. Vengan a Smiley. Una obra de un encuentro hermoso y un desencuentro también fantástico. ¿Dónde? En el Teatro Premier. Viernes y sábados, 22, 15 horas, con Facundo Gambandé. Y acá con dirección de... Y esta noche, si querés tomarte una copa y pasarla genial... Y esta noche, venite a Alfaena. Pero ¿sabés qué bien la pasaba en Alfaena yo? Yo vivía, viví un par de semanas. Tiene un problema en la casa. No era rata, era otra cosa. Y abandoné la casa y me fui a Alfaena a un departamento que tenía un amigo mío. Y bajaba a tomar algo y estaba encantando. Y yo digo, qué placer que me vine para Alfaena. La verdad que se pasa muy bien. Y ustedes hacen... Sí, está buenísimo. Además capaz que te cruzas con... Con Luis Miguel. Con Luis Miguel. Luis Miguel se tapó los oídos cuando estábamos tocando. Bueno, entonces hoy a la noche. ¿A qué hora es? ¿Se tapó los oídos? Sí, a las 11. ¿A las 11? ¿Para esto es real lo que estás diciendo? Sí, nos cruzamos un montón. Pero estábamos tocando, teníamos una banda de rock. Nosotros hacemos varios shows en Alfaena. Y pasa Luis Miguel haciendo así, tapándose los oídos. ¡No! ¡No, vieja! Ya, que lo amo, lo odio. ¿Para, pero por dónde pasaba? Se tiene que ir. ¿Viste que no nos lo queremos largar? No, pero es espectacular. Bueno, dale, dale, pregúntale. ¿Por dónde pasó eso? Al lado, o sea, es una alfombra y la banda está ahí. Y la gente está ahí. ¿Dónde ves esto? En el Library Lunch del Faena, donde está la barra. Pasó así literalmente, tapándose los oídos. Y fue tipo... ¿Qué? ¡Qué sorete! Yo dejo y digo, che, pibe, Lenny, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Te doy unas gotas. Pero lo peor de todo es que después él sale a la pileta y dice, disculpa, ¿me podés hacer el VIP de todo esto? Y le dicen, no, es que Lenny, pero estás solo. No podés solo el VIP todo. ¿Qué le pasaría si se le cae todo eso, no? No sé. ¡El bajón! Contame quién te agarra. Bueno, un aplauso para Tripa. De verdad, gracias por eso a la familia. Gracias. Y gracias, de verdad, por haber venido. Es la mañana tan temprana y lo hice cantar. No, hermoso. Pero amé, amé, amé. Gracias.